Y ya no están, me pregunto a donde van Dime si esto es verdad, que ya nunca volverán Y ya no están, me pregunto a donde van Dime si esto es verdad, que ya nunca volverán Para todos mis caídos que al cielo han partido Los sigo recordando con esos momentos chidos Al Chile no los cambio porque bien nos la vivimos Hicimos lo que quisimos donde quiera que estuvimos Al 100 con el padrino que no se dobló por nada Y ustedes carnalitos que no más no les tocaba Hoy caminan por el cielo tocando con la plebada Y nosotros siempre firmes defendiendo nuestra cuadra En las buenas y en las malas se supo quien era quien Quien perdió incluso la vida para buscar de comer No había nada en casa y tenían que vender Sabiendo que algún día tenían que perder Los volveré a ver caminando en el Edén Homenaje a los caídos que del cielo nos ven Un trago para el suelo y para los que ya no estén Protejan de mi madre y díganle que sigo bien Y ya no están Me pregunto a dónde van Dime si esto es verdad Que ya nunca volverán No se muere quien se va solo se muere el que se olvida Maldita impotencia de tenerlos acá en vida El barrio se siente triste y la familia hecho trizas No hay gente en la calle ni conecte en la avenida Seguimos tras esta vía fuertes alzando la voz Porque nunca nos callamos aunque pierdamos a dos Firmes hasta el final o firmes hasta el panteón Hoy estamos todos juntos diciendo el último adiós Respeto al que respeta Son los códigos del gueto No pedimos esta vida pero dime qué le hacemos Si la gente nos critica señala y pone dedos Nos orían a la idea de que nos la merecemos Mis homies en el cielo y otros para el cerezo La vida ha dado mil vueltas y aquí vamos de nuevo Sigo firme con los buenos Si me tocan yo los quiebro Esta va para mis negros que de nadie yo me dejo Si ya no están me pregunto a dónde van Dime si esto es verdad que ya nunca volverán Y ya no están me pregunto a dónde van Dime si esto es verdad que ya nunca volverán Dime si esto es verdad que ya no están me pregunto a dónde van Gracias por ver el video